Hola, amigas. Hola, amigos. Hoy tenemos nuestro primer cuento. Este es un cuento chileno titulado La opinión de los demás. Adaptación de Carlos Genovese. ¿Qué es la opinión de los demás? ¿Qué es la opinión de los demás? Esta historia tiene que ver con eso. Y con un campesino. Un viejo campesino que era muy, pero muy respetuoso de la opinión ajena. ¿Qué es la opinión de los demás? ¿Qué es la opinión de los demás? Estos, al verlos, se empezaron a reír y dijeron... ¡Pero por Dios! ¡Qué tontos son! ¿Cómo van a pie si tienen un burro? ¿Por qué no se suben al animal? Sería mucho más fácil el camino. ¡Qué tontos que son! Y el viejo, que siempre escuchaba la opinión de los demás, les encontró toda la razón y le ordenó al niño que se subiera inmediatamente sobre el burro. Y así siguieron caminando, el viejo adelante y el niño montado en el burro. Habían andado un par de kilómetros cuando se encontraron con un amigo del viejo, también un lugareño, que ya había vendido todas sus hortalizas en la feria del pueblo. Cuando los tuvo cerca, les dijo... ¡Meh! ¡Pero no puedo creer la cuestión que estoy viendo! ¡Meh! ¡Pero por favor! Oye, pero ¿cómo es posible, pues? ¿Cómo está la juventud hoy día? No, pero si la juventud está tan remalta, tan reperdida, pero si no hay derecho, pues... ¡Meh! ¡Mire! ¡El pobre viejo caminando ahí, rompiéndose los pies, ahí con este vuelo tan reduro! Y el chiquillo, de lo más cómodo, sentado ahí, arriba del burro. ¡Meh! ¡Meh! ¡La payasapa grande, fíjese usted! Y siguió su marcha. Pero el viejo, que siempre ponía oídos a lo que decían las otras personas, le encontró la razón y le ordenó al niño que se bajara, y se subió él a lomos del burro. Anduvieron otro rato, y pasaron justo por un puentecito de madera, bajo el cual corría un hermoso riachuelo, y allí estaban varias mujeres de la aldea lavando la ropa blanca, como era costumbre en aquel tiempo. Una de ellas levantó la cabeza, y al ver al viejo montado en el burro, y al niño caminando delante, exclamó en voz muy alta para que oyeran las demás, y sobre todo, para que la escuchara el viejo. ¡No hay salud! ¡No hay salud! ¡Para qué tienen hijos, si los van a tratar de esa manera! ¡No tienen compasión! ¡Miren nada más! El viejo, cómodamente, sentado arriba del burro, y el pobre niñito, caminando, rompiéndose los piececitos en las piedras. ¡Viejo sinvergüenza! Y el viejo, que la escuchó, y que siempre ponía atención a lo que la gente decía, le encontró toda la razón, y le ordenó al muchacho que inmediatamente se subiera también a lomos del burro. Y así, el viejo, montado adelante, y el muchacho en el anca, llegaron finalmente a la entrada del pueblo. Justo cuando venían saliendo de él unos turistas, que en ese tiempo ya andaban preocupados por la ecología, al ver este espectáculo de dos montados sobre un burro, uno de estos turistas se adelantó y con acento gringo, dijo... ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero por favor! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡Miren cómo tratan a los animales en este country! ¡Pobrecito! ¡Pobre burro! ¡Todo flaco ahí, famélico! Y cargando al tremendo viejo, y más encima al cabro chico, ¡oh my god! ¡Aquí debería existir la sociedad protectora de animales! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Dijo, y se fue refunfuñando junto con los otros turistas que andaban con él. El viejo se bajó del burro y ayudó a descender al muchacho. ¿Qué creen ustedes que hizo el anciano para poder entrar al pueblo y no encontrar opiniones disidentes? Bueno, la verdad es que este cuento no tiene final. Porque cualquiera sea la solución, siempre habrá alguien que va a tener una opinión distinta. Cuentan que todavía está el viejo parado a la entrada del pueblo junto al muchacho con el burro a orillas del camino pensando ¿Qué hacer para no disgustar a alguien con una opinión contraria? Pero, como este cuento hay que terminarlo de alguna manera, pienso que lo podríamos hacer recurriendo a un antiguo refrán español, que dice más o menos así Siendo recto el proceder, haz lo que tengas que hacer, que es muy difícil lograr que estén siempre de acuerdo los demás Y así, podemos decir Colorín colorado Este cuento se ha acabado Y como dijo Pepín Este cuento llegó a su fin Chao Chao Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!